¡Fendal! ¡Nunca debería haber venido aquí! ¡Por favor, me ha olvidado algo! ¡No verás! ¡Morificaré! ¡Sánchez! ¡Nunca debería haber venido! ¡Nunca debería haber venido! ¡No vencerá! ¡Alto ahí por orden del Jarl! ¡Nunca debería haber venido! ¡Oh! ¡Discúlpame, Zane! ¡No me he dado cuenta de que eras tú! ¡Por esta vez haremos la vista gorda! ¡Pero hasta la influencia del Jarl tiene sus límites! ¡Ten más cuidado! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Nunca debería haber venido! ¡No! ¡No! Por los dioses, es cierto, ¿no? Dragón ha atacado Carno La blanca. Los nórdicos nos desprecian. ¿Y qué? Yo tampoco les tengo ningún cariño. Si estás buscando pasaje a Solstein, lo llevas mal. Claro. Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Quién te envía? Alto ahí. No has ido por mi culpa. Yo no sabía que iban a atacar a alguien. Ni tan siquiera sé cómo he llegado aquí. Es difícil de explicar. Recuerdo a esos tipos con máscaras que subieron a bordo y... Luego, lo siguiente que recuerdo es que yo estaba aquí y que ellos habían desaparecido. Eso de haber perdido días enteros así no está nada bien. Hacía tiempo que aquí sucedía algo raro. Pero esto ya es el colmo. No pienso volver a Solstein. ¿Me has estado escuchando o qué? Que no pienso volver ahí. Un momento. Yo solo soy un simple marinero. Nunca he querido mezclarme con nada de esto. Muy bien. Te llevaré. Pero nos vamos de inmediato. Bueno, aquí estamos. Esto es Roca del Cuerpo. No puedo decir que esté muy contento de volverla a ver. Buena suerte. Igual tú puedes averiguar qué está sucediendo por aquí. No me suenas de nada. Así que supondré que esta es la primera vez que vienes a Roca del Cuerpo, visitante. ¿Con qué intenciones? Mira, que yo... Yo no estoy seguro de que sea así. Recuerda, Roca del Cuerpo es territorio soberano de la Casa Reddara. Esto es Borrowind, no Skyrim. Se espera que respetes nuestras leyes mientras estés aquí. ¿Alguna pregunta? Roca del Cuerpo empezó como un asentamiento imperial. Pero el imperio decidió abandonarlo justo cuando mi gente empezaba a establecerse aquí. Dejaron la ciudad en ruinas. Pero cuando la Casa Reddara se puso al frente, la hicimos resurgir y se hizo nuestra. Y aunque pugnamos por hacer que esta isla sea habitable, estamos orgullosos de considerarla nuestra tierra. No, no estoy seguro. Te juro que conozco el nombre, pero no puedo ubicarlo. No lo creo, no. El nombre tiene algo que ver con la piedra terrestre, creo. Pero no sabría decir el qué. Yalu, empezaba a preguntarme qué sí había hecho. Esto nos suele retrasar. Aquí es un truco muy difícil. Yalu. ¡Suscríbete! en el mismo estado que las gentes del lugar interesante puedo preguntarte qué te trae por aquí mira mira que me resulta familiar más no consigo ubicarlo espera ya me acuerdo pero eso no tiene sentido mira que lleva muerto miles de años no lo sé con certeza pero es fascinante verdad tal vez esté relacionado con lo que ocurre aquí e inesperado me temo que no tengo respuestas para ti pero hacia el centro de la isla se alzan las ruinas de un antiguo templo consagrado a mirad yo en tu lugar buscaría y está claro que construyen algo y pese a ello no parece tener nada que decir al respecto me interesa sobremanera averiguar qué sucede cuando acaben desde luego que no eso interferiría con lo que sea que ocurre en este lugar y entonces no podría ver en qué acaba todo esto lejos de nosotros muy miserable muy miserable odio este lugar si a nada de endo a a ¡Gracias! 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 Hora de morir, visitante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora a través de ellas nos habla. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontráisnos más en el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de morir! ¡No quiero ni pensar en ningún tipo de cosas que habrán ocurrido en esta cámara! ¿Quiénes serían las pobres almas atrapadas en estas jaudas? ¿Qué tortura sufrirían en manos de Mirak? ¿Fue por servir a los dragones o para sus propios propósitos? Mira ahí arriba. Creo ver algo. Las escaleras están destrozadas. No tengo duda de que podrás encontrar un modo de subir. Nunca se sabe. Puede que haya algo de balón ahí arriba. Echaré un instante. Seguiremos adelante cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora aquí no hay nadie. Ahora aquí no hay nadie. Ahora aquí no hay nadie. ¿Qué quieres? Pero no me has dejado. No hay nadie. 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 Nosotros saltar pastedores. Sinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!